Una obra que busca promover el emprendedurismo, la formación de líderes comunales, así como el desarrollo de proyectos e iniciativas locales que impulsen la reactivación económica de la zona. Esto es lo que se busca con el proyecto de Casa Comunal, que fue inaugurado por la Unión Cantonal de Asociaciones de Desarrollo de Golfito. Para Rigoberto Núñez, presidente de la Unión Cantonal, organización comunal con más de 50 años de constituida, este proyecto se gestó con doble propósito, pues no tenían un espacio donde las organizaciones comunales se pudieran capacitar y realizar sus asambleas, y tenían como visión crear una casa de incubación de proyectos para empresas locales. También se propusieron crear condiciones para la formación local y el desarrollo de un centro documental de información e historia sobre el desarrollo comunal de Golfito. La Casa Comunal cuenta con un terreno de 769 metros cuadrados, un edificio y espacios abiertos para futuros proyectos. La inversión total del inmueble es de 88 millones de colones, de los cuales de inadecuo aporto 58 millones de colones y la organización más de 30 millones de colones. Los beneficiarios directos de la obra son los 2.191 habitantes de los barrios cercanos y las 16 organizaciones comunales afiliadas a la Unión Cantonal, entre ellas Playa Cacao, Purruja, Mona, Esperanza y La Florida, Las Trenzas, Río Claro, San Ramón y La Julieta.